Si tuviésemos que entregar la medalla al brezo más representativo de la península ibérica y yo creo que de Europa Occidental, tenemos nuestra Erika Macayana, el brezo de Macay. El brezo de Macay es una de las ericacias quizás más significativas porque es un endemismo del noroeste ibérico que se extiende por nuestros brezales y nuestras turberas desde el norte de Lugo, toda la Conexia Cantábrica, es decir, las zonas bajas de Asturias, y llega hasta Cantabria, hasta la altura de Torralaveca. Y luego hay unas poblaciones aisladas en Irlanda. Este brezo, la erica de Macay o erica macayana, se caracteriza porque las flores tienen las mismas dimensiones que la erica ciliaris, son flores pequeñas. Las hojas se disponen o presentan esos pelos glandulares igual que de ellas. Pero, a diferencia de la erica ciliaris, cuyas flores se agrupan en racimos, en la erica macayana las flores se agrupan en umbelas, es decir, todas las flores parten del mismo punto y alcanzan la misma altura. Ese carácter nos va a permitir siempre identificar este brezo, en el momento que veamos los pelos glándulosos en las hojas y las flores reunidas en umbelas. Gracias. 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 Gracias.